Nos dedicamos principalmente a transformar la localización en un factor de seguridad. Nuestro proyecto nació cuando estábamos realizando un proyecto con una empresa americana de inversión en la cual la seguridad era un requisito fundamental. Aquí fue donde se nos ocurrió que precisamente todos los inversores invertían siempre desde un mismo lugar, su oficina. Y así fue como conseguimos reforzar su seguridad, permitiéndoles el acceso sólo cuando estaban operando desde su propia oficina. Lo que aporta nuestra empresa es precisamente la localización segura. Y es que la localización es algo que es muy importante en la seguridad, pero sin embargo siempre ha sido el gran olvidado. ¿Y por qué? Porque la tecnología que existe actualmente no es lo suficientemente segura. Lo que hemos hecho ha sido combinar la localización por GPS junto con un conjunto de ondas, tanto de señales Wi-Fi como de señales móviles, para transformarla en un factor real de seguridad. Lo que nos ha aportado ha sido, lo primero, visibilidad. Lo segundo, conocer a un ecosistema emprendedor de grandes emprendedores como nosotros en el que participamos. Y además de ello, las sesiones de mentorización han sido muy útiles para poder definir todo nuestro discurso. La verdad que sería una alegría enorme. Después de todo el esfuerzo, llevamos cuatro años sin parar en los que hemos dormido muy poco, estamos creciendo rapidísimamente y desde luego que cualquier reconocimiento nos da muchísima esperanza y muchísima repercusión. Satisfacción. Gracias. Gracias. Gracias.